¿Qué es la demanda de los movimientos indígenas latinoamericanos? ¿Qué es la demanda de los movimientos indígenas latinoamericanos? ¿Qué es la demanda de los movimientos indígenas latinoamericanos? Ya, con mucho gusto. A ver, empecé con una anécdota. Allá, cuando subió el gobierno primero del MAS y del Evo, que fue en enero del 2006, por este tiempo me habían pedido ya el PNUD, el programa de Nascencia Unida sobre el Desarrollo, que participara en una serie de estudios, junto con los estudios que del INDES de Desarrollo Humano siempre ponían lo que llamaban cuadernos de futuro. Y uno de esos cuadernos dice, ¿por qué no nos escribes sobre interculturalidad? Dice, ah, perdón, dice, también pedimos en este mismo volumen a otro que escriba sobre autonomía. Y empezamos. Yo le conocía a él, teníamos una relación casi de abuelo a nieto con el otro. Él me había conocido cuando tenía 10 años, había vivido en mi casa con sus papás. Y nos queríamos mutuamente, diríamos, pero así distantes. Pero, entre tanto, él había ido a estudiar, exiliado a Alemania y Bélgica, y retornaba ya con la cabeza llena de cosas sobre administración del Estado y todo eso. Entonces me empezó haciendo todo un interrogatorio para ver si podríamos trabajar juntos, si teníamos que hacer una parte la firmar a él, otra parte la firmar a yo. Bueno, pasamos mutuamente el examen y nos dijeron, bueno, intentemos hacer un libro que lo escribamos los dos, juntos, firmando los dos, todo lo que decimos en el libro. Y lo logramos, ¿no? Pero, entonces, el primer cambio, bueno, interculturalidad, yo lo acepto. Pero, claro, lo que le costaba más entender era cómo esta interculturalidad tenía que ser también intracultural, en el sentido de que partiera del reconocimiento de los pueblos indígenas como naciones y como lo que sea, ¿no? Y empecé a borrar, borrar, bueno, y la nación boliviana, la nación boliviana, la nación boliviana, ¿cómo están estas naciones de la nación boliviana? Y yo le dije, por supuesto que también hay nación boliviana, pero la nación boliviana, como la ecotriana, es aquella, nación, no digo el Estado, ¿no? La nación boliviana es aquella en que nos sentimos todos partes de una misma nación, Estado, porque es un Estado que ya se ha organizado de tal forma que puede ser también plurinacional, ¿no? Es una nación de muchas naciones. Fue el primer tipo de encuentro que tuvimos. Por si acaso, entre paréntesis, allá en Bolivia preferimos hablar de nación en vez de nacionalidad, aunque no estoy en contra yo de cómo lo tienen ustedes en el Ecuador, pero históricamente nos ha ocurrido eso. Y es que la palabra nación, esto también se lo escucha hoy a la Blanca Chancoso del Ecuador y a otros días, es que nación nos dice mucho más, antes nos reducían a clase, lo cual tampoco está mal, que haya clase, es otro elemento. Pero nos dice más, nos dice más que somos pueblos, que tenemos la voluntad de conformarnos como pueblos dentro de este Estado, ¿no? Ahora, esta es la primera parte de la anécdota. La segunda parte es presente, cuando escribimos el libro, le cambiamos el título. Inicialmente quiere decir interculturalidad y autonomía en la Nueva Bolivia, era el tema que buscábamos de opinión de él. Nosotros le cambiamos y le pusimos, después de todas las discusiones, a veces muy largas, que tuvimos con este que se llamaba France Barrio, pues le pusimos por una Bolivia plurinacional e intercultural, con autonomías, con una S bien fuerte afinada, ¿no? Que eran distintos niveles de autonomía. Y así entraba un poco todo. Yo creo que el primer mensaje que había de allá es que se había acabado el mono. Toda una visión monocultural del Estado, de la sociedad, que quedaba plasmada desde México hasta Bolivia, y todas partes como el nuevo país mestizo, la raza cósmica y todo eso, esto tenía que superarse, porque era una ficción. Detrás de esta aparente uniformidad en el mestizaje, lo que estaba era un acercamiento cada vez mayor al sistema monocultural de origen hispano, lo que se quiera, ¿no? Lo de mono ya superado. Lo de plurin, como tú acabas de decir, solo era... Hay uno en Bolivia, otro, que le gusta hablar de lo plurinmulti, que en el fondo es una manera de querer decir que hay tales diversidades, ¿no? Es una constatación. Yo no sé si estática, porque lo plurin también va cambiando. Tiene distintas formas de mezcolanza de una cosa con la otra y demás, ¿no? No elevaría a estático, pero sí es una constatación, es un análisis de una realidad, no es un proyecto, ¿no? Y entonces, plurin, como constatación, ok, pero si nos quedamos en solo plurin, sin el inter, que es el siguiente paso, entonces nos quedamos en un mosaico, y esto sí que resulta una cosa después de estática, ¿no? Aquí está tal, aquí está el otro, aquí está el otro, el otro, el otro, pero lo que da riqueza a esto y que permite ir creciendo es que haya intercambios con las distintas partes sin que pierdan, por ello, sus identidades diferenciadas. Que, por lo tanto, implica unos dibujos, diríamos que son, sí, aquí hay todo un núcleo, que es quechua para decir algo, ustedes dirían, o mejor, purua, lo que sea, o tabaleño, lo que sea, otro núcleo que es guaraní, otro núcleo que es tal cosa, pero que hay muchas, muchas redes. Me gusta más, en este sentido, la metáfora de un tejido en vez de la metáfora de un mosaico, porque el tejido obliga a que hay unos sitios que pasen de un lado al otro, del de más allá, otro de más allá, y que, por lo tanto, tenemos muchos puntos de contacto. Como, cuando presenté este libro, Álvaro García Linera, que entonces era ya vicepresidente, y estaba empezando el proceso autonómico de la Constitución, estaba empezando, este libro lo tuvieron ahí, todos los constituyentes lo pudieron ver, pero leían muy poco, y no estaban más preocupados en la política cotidiana, pero lo tenían allá. Y yo, a ver, me miran, y dicen, ah, no solo dices intercultural, qué bien, también dices plurinacional, ni tampoco dices solo pluricultural, sino plurinacional, bien, pasó, pasó al examen, ¿por qué dicen eso? Ahora, esto ya implica un punto que quizás es importante, al menos para el caso boliviano. En la Constitución, cuando escribieron la Constitución, dieron mucha más importancia a lo de plurinacional, y mencionaban lo intercultural, pero lo mencionaban así, como una llapa, como algo así. Lo que rechazaban de prepo era que se dijera solo el Estado intercultural. Y la razón, yo al principio no lo entendía muy bien, porque había una cosa que me parece que era falsa, y algunos pensaban que lo de intercultural era una idea traída desde afuera por las ONGs, por gente internacional, que él me decía en el tema intercultural. Y esto era falso, en mi opinión. Pero una razón que tenían, que era válida en los pueblos de eso, dice, claro, nos dicen a nosotros que seamos interculturales, y ustedes, los que están siempre arriba, y ustedes no tienen nada de interculturales, no tienen nada, porque era como una nueva cara más diplomática, más refinadita, de lo de siempre. que los pobres que están abajo, que son de otros pueblos y eso, para que se integren en este Estado, tienen que aprender más de lo que está arriba. Y eso les implica no solo ser bilingües, o saber cartera, sino interculturales, saber relacionarse con esos de arriba. Pero los de arriba no, diríamos, ¿no? Lo veían un poco como una manera camuflada de asimilar a los de abajo. Y se oponían un poco a la palabra intercultural en estas circunstancias. Se podría decir otra cosa que allá también fue interesante. Hubo uno de los dirigentes bolivianos, Aymara, Felipe Quispe, auto nombrado el Maico, ¿no? Y entonces, era esto, el evitar de que usen lo intercultural para que nos vayamos asimilando. Y él decía, cuando ustedes dicen que todos tenemos que ser mestizos, les decía a los de arriba, ¿no? Decía, yo también estoy de acuerdo que tenemos que ser mestizos todos, pero al revés, ustedes se tienen que hacer más cercanos a nosotros, tienen que aceptarnos más a nosotros, y entonces ustedes serán mestizos de indio, pongan y dicen, ¿no? Decía. Entonces, la palabra interculturalidad, en esta primera instancia, se le tenía este miedo de que fuera otra forma, estaba muy vinculado entonces a la educación, que la educación no solo tenía que ser bilingüe, sino intercultural también, pero de que fuera una manera de verlos asimilando para arriba. Yo creo que esto explica que en la Constitución se habla mucho más de Estado plurinacional, y lo plurinacional en Bolivia con más solidez, me parece con más detalle, de lo que se hace en la Constitución del Ecuador, que ha quedado más como una palabrita en el Ecuador. En Bolivia se han hecho más intentos de que llegue a ser algo. Pero a medida que va avanzando esto, yo veo que es esencial, es totalmente esencial, inevitable y necesario de que ya lo intercultural tome mucho más peso. Hay como dos dimensiones, me parece a mí en lo intercultural. Una dimensión es la solidez de las propias raíces, la solidez de la propia identidad, tener bien afincados los pies las raíces en una realidad que uno tiene desde antes. Y segundo, con esta solidez, sin tener miedo ya, entonces aprender, tener una disposición a abrirse al otro por lo distinto. Lo distinto, no verlo como una amenaza, sino como una apertura interesante, sea el tipo de que sea, como una apertura interesante. Y esto supone una actitud, pero no solo actitud, que las estructuras estén hechas de tal forma que esto se puede hacer, etcétera, etcétera. Y aquí ya hemos llegado que después de esta euforia primera para el reconocimiento de las naciones, ha venido como una reacción desde los de arriba, de los que siempre habían sido los de arriba, de Uy, aquí nos estamos polarizando, también vivíamos antes, ahora ya, y empezaron a decir, nos están ninguneando, lo que antes decían, de que ninguneaban a los pueblos indígenas, entonces estos decían que estaban ninguneados, incluso con, hablando de metáforas, que tú hablas también de metáforas, había la, el censo del año 2001, hizo las preguntas correspondientes, mejor que el del Ecuador, en mi opinión, porque empezó preguntando, ¿usted se siente miembro de alguno de los pueblos indígenas originarios? y estaba el Quechua, estaba el Aymar, estaba el Guaraní, explicitaban cinco, y además decía, otro por favor, explícite cuál es, identidad con pueblos, ¿no? Y Cándor del Ecuador empezó a decir, ¿no? ¿Qué es usted? ¿Es blanco? ¿Es mestizo? ¿Es indígena? ¿Es negro? ¿O es mulato? Empezaba con unas categorías muy generales, y solo los que tenían la audacia, de contestar, que eran indígenas, entonces, ¿y de quién nació mi pueblo es? En nosotros empezamos diciendo, pertenencia a naciones o pueblos, y recién después, todo lo demás, y eliminamos la palabra mestizo. Entonces, los que no eran indígenas, la respuesta, por tanto, era, no, yo no pertenezco a ninguno. Ven, ya nos han ninguneado. Justamente, tomando en consideración, como usted dice, el persistente carácter neocolonial, que está subyacente en nuestras estructuras del poder, así como la desigualdad de clases, e incluso el patriarcalismo, ¿no?, que esto ha generado. ¿Nos puede explicar cómo procesar de manera concreta la interculturalidad en el Estado plurinacional? ¿Existen experiencias concretas de interculturalidad en la Bolivia plurinacional? Yo creo que quizás la primera experiencia que fue muy, muy rica, muy rica en Bolivia, fue entre los propios pueblos indígenas originarios, allá tenemos muy poco afrodescendiente, tenemos, pero comparado con Ecuador, tenemos mucho menos, comparado con Colombia, con Perú, muchísimo menos, no se sabe cuántos es, porque en el censo no se preguntó, pero quedaron ninguneados. Y ahora si no conocemos el censo, ya se preguntará. Y entonces, el punto de partida, cuando empezaba todo este proceso, cuando llegaba recién, incluso antes de que llegara el gobierno del Evo, y todo eso, era que había unas divisiones brutales dentro del movimiento campesino guión indigna, que en nuestros países va muy junto eso, casi no hay campesino que no sea indígena, y son muy pocos los indígenas que no sean campesinos, salvo un porcentaje muy notable que están las ciudades, y que es una asignatura también pendiente, que hay que hacer con los indígenas en las ciudades, es otro asunto en el que hemos avanzado un poco. Pues, yo recuerdo que una de las primeras veces que tuvimos pensando en la nueva constitución, un evento internacional, quedaron espantadísimos los que vinieron de otros países. Estaba la Nina Pacari, a mí me tocó estar en un panel con la Nina Pacari, estaba uno que era el jefe de la coica, era un brasileiro, se llamaba Machineri, Sebastián Machineri, con cabello grande, y en Bolivia tenemos el grupo Machineri, pero deben ser, no llegan ni a 20 familias, todos los demás están en el lado brasileño, y todos ellos nos iban explicando cómo habían sido los procesos de armar la constitución anterior, de la cual lo que fue muy interesante, ¿de qué año fue? Del 98. La del 98, en cierta forma, fue pionera, en aquel momento era la mejor que había en América Latina, me parece, de cara a lo indígena. Y, en cambio, llegamos allá, y este Felipe Quispe, que digo allá, agresivamente contra el ego, contra el ego, agresivamente, que no sé cuánto, que no sé qué, que no sé qué, el otro, agresivamente contra los mayos, había unas divisiones muy fuertes internas, incluso entre gente que eran del mismo pueblo y de la misma lengua. Mucho más, era fuerte la diferencia que había entre los indígenas de tierras bajas, minoritarios, quizás tendría que dar algunas cifras, y los de las tierras altas, mayoritarios. El censo del 2001 fue el primero que preguntó, como ya te he dicho, y en este censo, salieron los siguientes resultados, que son los más notables de todo el continente, incluso más que de Guatemala, que el 31% se autodefinió como quechua, otro 21% se definió como aymara, y otro 6% se definieron como miembros de otros 28, 29 pueblos, se puede distinguir cuántos serían pueblos o guión naciones, ¿no? con las naciones. La que más tenía de todos esos solo llegaba al 2%, era el chiquitano, 2,2. algo por ciento. El siguiente que más tenía era 1,4% era el guaraní, que es muy importante en Paraguay y en otras partes, pero en Bolívar secundario. y después el siguiente ya era 0,7% creo que era, que era el mojeno. Y los demás muy poco, muy poco, muy poco, ¿no? Con varios que no llegaban ni a mil, algunos que no llegaban ni a cien, simplemente, ¿no? Esto para dar una idea. Los, ya que me graban así con voz, les voy a mostrar el mapa de Bolivia. ¿Altiplano? ¿No? Ya podrán, poder, el mapa es más sofisticado, pero este, para lo que se pretende, altiplano, aquí está todo eso, con los valles, que llegan aquí todos esos valles revueltos de las orejas, todo eso, ¿no? Y después, esto es lo que ellos mismos se han identificado como la media luna. Esta media luna antes era grande, mucho más, frondosa, ¿no? Ahora es menos. Y esto va desde el norte, que está Pando, que estaría por aquí, va por acá, va siguiendo, siguiendo, todo lo que da a distintas partes del Brasil, todo eso de aquí. Pero por el sur, también va por el Chaco, y va con el Paraguay y todo eso, y tiene toda una media luna que va a ganar los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chukisaca, la parte oriental de Chukisaca y la parte oriental de Tarija, todo Tarija, prácticamente, ¿no? Entonces, en la parte esta de la media luna estaba todo un poder económico en gran medida, desde que las minas habían quedado perdido poder. y al mismo tiempo también son los que se consideran más así de origen español. Hubo una famosa Miss allá, en esta parte, que si no me equivoco fue en Guayaquil o en Quito, que una vez estuvo, y dice, y usted, sí, yo soy, pero soy de la otra Bolivia, digo, soy de la Bolivia que somos altos, rubios, hablamos castellano y sabemos inglés. Se armó un lío allá en Bolivia, ¿cómo la Miss dice eso? Pero reflejaba un poco el sentido de esta gente. Ahora, en medio de esta gente que está en la parte de las tierras vagas, diríamos, el Guayaquil de ustedes. Bolivia, como no tiene más desde una derrota que tuvimos internacional, lo que en otros países ocurre entre la sierra y la costa, ocurre en Perú, ocurre en Ecuador, ¿no? Allá nosotros es entre la sierra y la Amazonía solamente. Y Santa Cruz es, junto con Manaus, la ciudad más grande de toda la Amazonía. Es una cosa inmensa comparado con las otras ciudades que son menores. Entonces, tienen todo ese poder y todo eso, pero los indígenas de ahí adentro son pocos, son relativamente pocos, son esos varios pueblos que les digo que sumados son un 6% más inmigrantes que hechos y en menor grado hay más. ¿Y cómo correlacionamos esto con el poder? Sí. Entonces, es claro que entre estos grupos minoritarios y estos que tienen toda una historia larga que se remonta incluso al Tawantinsuyo y que tienen la vivencia de que en el pasado pues habían tenido fuerza, hay una notable diferencia. La primera es que ellos siempre ya tenían idea de que en su pasado pues fueron poderosos. Yo me acuerdo de una vez que estaba en las ruinas de Tibaracu con reuniones de todas las partes y allí sentado sobre las piedras grandes de estas ruinas recuerdo que uno me dice Agla, a mí me llama Agla que quiere decir Telón, ¿no? Dice, ¿verdad que esta gente que hizo esto eran democráticos? Era cuando se peleaba para tener democracia al país. Yo le digo, bueno, no estoy tan seguro porque para movilizar a tanta gente que trasladara tantas piedras tal vez había más de un chicote, ¿no? No estoy tan seguro. Tienen que haber sido democráticos. Es decir, que el sueño utópico adquiere fuerza porque se sabe que había habido un Estado poderoso previo incluso a los colonizadores. Los de las tierras vacas, en cambio, son, hay de todo, pero en conjunto han tenido una relación con el Estado mucho más tardía y menos fuerte y por lo tanto la identidad como pueblos la tienen más como pueblos, como pequeños pueblos, pueblos o naciones. No, no, no entraré quizás en eso, ¿no? Y entonces sus formas de ser diferenciadas de un sitio, de otro, del otro, del otro, del otro, pesa mucho más. Los guaraní son bien distintos de los moqueños, los moqueños son distintos de los ayulejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces sus formas de vida también son distintas. Los de las tierras altas o de las cajones de los bares, todos, hay unos que tienen propiedad colectiva sobre la tierra si es que no tuvieron haciendas, pero todos los que tuvieron haciendas perdieron esta propiedad colectiva y cuando vino la reforma del 52 tuvieron propiedades individuales, familiares y por lo tanto su acercamiento al sentido conjunto de la comunidad también lo tienen pero es distinto, es distinto. Nosotros tenemos claro que esto es lo nuestro que por evidencia lo pasan a uno al otro y al otro el sentido de la propiedad individual es mucho más fuerte, los de las tierras vagas es menos fuerte. Está el primero que chequeará en un sitio es que está en este mientras dure esto pero después todo eso revierte otra vez al territorio comunal grande, etcétera. El tema de territorio los de abajo lo tenían muy fuerte los de arriba lo tenían debilitado desde la reforma del 52. Entonces lo que más les ha unido en esos tiempos ha sido el hecho de que todos ellos peleaban para un reconocimiento frente a un estado que no los quería reconocer y en ese sentido sí se sentía un sentido común pero ya en la forma concreta de acercarse a la vida y eso hay cosas comunes por ejemplo creo que es muy común en todas partes el sentido de la reciprocidad no que en el caso andino no sé si usted está en esta palabra también es lo que yo hago ahora lo hago por mí y tú me ayudas yo entonces te ayudaré no este sentido de reciprocidad está muy fuerte lo de solidaridad es más complicado porque hay solidaridad en la medida que tengan claro que es frente a un enemigo común pero cuando no hay tal enemigo común a veces se convierte en conflictos en fraccionalismo muy fuerte entre grupos y esto pasa tanto en las tierras altas como en las bajas se sueña a tener más solidaridad pero no siempre se tiene etcétera etcétera dentro de esto un punto lo que ayudó mucho fue todo el proceso después de aquellas peleas iniciales que decía en que se esperaba la mina para caer se esperaba todos de cómo nos peleábamos en Bolivia cuando se tuvo que empezar a trabajar para la nueva constitución y se hicieron unas elecciones en que se nombró en total a 255 personas de los cuales la mayoría eran tres individuos de cada circunscripción electoral de un total no me acuerdo cuántas eran pero eran más tan creo que eran 90 entonces no hubo tres 21 y eran 210 eso esa era la mayoría de cada circunscripción electoral que podían ser urbanas o podían ser rurales el que sacaba el primer puesto tenía dos y el siguiente tenía uno estos dos tenían que ser hombre y mujer y el otro era el que tocara no dependía entonces esto creó una asamblea constituyente de mucha raíz popular muchísima raíz popular por lo menos había un 36% que eran mujeres la mayoría de las mujeres eran con pocos niveles educativos pero una experiencia de dirigencia importante y ya aprendieron a ser Estado a soñar en un Estado se gastaban primero uno o dos meses visitando distintas partes para recoger sugerencias de la gente y empezaron entonces a encontrarse estas diferencias como las que digo yo en la forma de propiedad y cosas de esas estaban duras allá a veces pero como tenían claro que tenían un sueño de refundar un nuevo Estado habían llegado a una serie de acuerdos y de entenderse cosas formaron lo que se llamó el pacto de la unidad entre las diversas organizaciones allá presentes y esto fue un avance muy 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 notable y aprendieron y a ver cómo lo decimos para que los otros nos entiendan y nos acepten intentar meterse un poco en el penejo aquí a ver cómo lo decían esto fue el último y así se llegó a formar este sueño de país que está plasmado con todos sus memores en la constitución la constitución reconoce tanto de Bolivia como del Ecuador vivir bien suma camaña como un nuevo sistema de vida para mí que cuestiona el tema mismo del desarrollo pero para procesar eso me gustaría entrar a ese tema cuando usted dice que se debe distinguir entre los elementos culturales que identifican y diferencian a la gente de un determinado pueblo con relación a otros y los elementos culturales comunes compartidos por grupos cada vez más amplios de muchos orígenes pertenencias culturales la combinación de estos dos elementos es lo que llamaríamos la interculturalidad podría ser ese ejercicio de distinción entre elementos culturales compartidos del ser boliviano o de la nación boliviana y los elementos culturales que diferencian entre los varios entre las varias culturas bolivianas existentes en el tema específico del suma causa para procesar este perdón vivir bien o suma suma también decimos suma causa también los quechuas dicen suma causa y también sí el a ver yo yo no creo que lo común sea solo por ser boliviano porque puede haber mucho común entre los quechuas del ecuador y los quechuas de bolivia entre los aymaras del Perú y los quechuas de tal sitio o tal otro entre los andinos hay mucho que no necesariamente tiene que identificarse con el hecho de ser boliviano hay mucho común punto y este de los elementos de eso yo creo que todo el tipo de relación con la madre tierra con la naturaleza el sentido de respeto de que somos parte de esta cosa más amplia esto es común a todos de alguna forma después ya vienen aplicaciones concretas que lo hacen un poco más complicado porque en unos es para que produzcan la región andina árida desde el Perú para el sur la parte de puna que ustedes no tienen puna sino que tienen páramos tienen los páramos húmedos muy húmedos que a nosotros es una puna seita que es una diferencia muy notable de tumbes para arriba y de tumbes para abajo o de machada para arriba para arriba en el mapa y de tumbes hacia el sur es una cosa distinta pero de todos modos la parte adigna en conjunto el tipo de relación es para cosas ya bien productivas inmediatas para tener agricultura es agrícola y solo de rebote tiene también será ganadero eso es en las partes más altas de la puna que habrá llamas alpacas ovejas etc en cambio en las partes de las tierras bajas es lo fundamental es monte 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 mucho árbol mucho bosque río y que dentro de eso pues harán sus cacerías harán sus pequeños cultivos en un sitio más en otro menos pero es otro tipo de agrosilvicultura que crea otro tipo de relación y otro tipo de propiedad y otro tipo de manejo del suelo el modelo no es desmontar saquear diríamos de gas y montes sino que es como convivir el monte la selva y todo eso con pequeñas plantaciones y además por ejemplo la provisión de carne a menos que sean ganaderos como los suá ya se han hecho ganaderos más posteriormente es más bien cacería o pescar por lo tanto el sentido de mantener una convivencia con la naturaleza es distinto en la organización social también hay los puntos conjuntos que es este sentido de que las principales decisiones se tienen que tomar en comunidad de alguna forma y que por lo tanto hay un acercamiento a la manera de ser autoridad en esos distintos lugares que implica que todos de alguna forma tienen que ser comunidad pero también ahí junto con esas semejanzas después hay las diferencias yo he visto mucho más en las tierras vagas en el caso boliviano el hecho de que puede haber unas autoridades que sean vitalicias incluso que sean vitalicias que no quiere decir que sean una autoridad que él decide todo sino que delegan en uno del que se fiarán para ser los dos si lo hace mal lo sacarán igual y pondrán a otro pero no para unos periodos limitados de cambio en las partes altas suele ser más bien de que todos tienen que pasar por el cargo de autoridad y que por lo tanto el que lo hagan bien o mal depende mucho de si este representa bien el sentir colectivo de la comunidad entonces todo eso es presidiendo si son parte de un país o de otro de un estado o de otro ahora dado que están en estados entonces evidentemente ya surgen que en el estado tienen problemas comunes que los expresan a través de sus organizaciones y sienten en algún momento que tienen que hacer un bloqueo no lo harán a través de países sino que lo harán internamente formas de lucha que les dan un sentido común o también que participan en la política local y se arriman a tal partido o a tal otro hay muchos elementos comunes de eso se devalúa la moneda o se pone el dólar en el caso de ustedes o algo así es una cosa común también que lo tienen todos comparten muchos elementos por el hecho de ser parte de un determinado estado o de otro estado hay una crisis de precios crisis de gas que no hay gasolina o lo que sea todos moros y cristianos se sienten que comparten esta cuestión justamente considerando toda esta diversidad como el estado boliviano en el caso concreto de Bolivia debería procesar el vivir bien pero del estado como un sistema económico del estado boliviano yo lo veo todavía un proceso que va madurando llegó un momento que hubo incluso la ilusión ya con la nueva constitución hecha con las nuevas leyes y demás yo recuerdo el ministerio de planificación se impuso la idea de identificar indicadores del vivir bien me llamaron una vez a mí después a otros y demás y por ahí hay varios libros que se han hecho ¿no? sí ¿cómo podemos medir el vivir bien en tal cosa en tal otra en tal otra en tal otra pero no han tenido mucho éxito me parece el riesgo entonces que lo que siempre hacían decían ah eso es el vivir bien y punto final que no le ponen ninguna cosa nueva ¿no? este es un poco el riesgo o de que yo creo que de todos modos es verdad quizás antes de bajar de tarea yo quizás me animaría a decir tres o cuatro elementos que son comunes del vivir bien en cualquier caso ¿no? y entonces a partir de eso ¿cómo eso se puede expresar? yo creo que en lo que lo que ha prevalecido más dentro del vivir bien en el caso boliviano se dice hay que vivir bien no hay que vivir mejor pero esto quiere decir mejor es cuando unos viven mejor que otros a costa de los otros eso es lo que entienden por vivir mejor y por tanto vivir bien quiere decir que sea de una forma compartida es convivir bien ¿no? esto es un elemento muy importante es fácil no diría que es fácil pero es un poco más fácil sentir eso cuando ocurre al nivel de la pequeña comunidad a la que la unidad va subiendo de nivel es más difícil el siguiente punto en el que se ha intentado de que resulte fácil es al nivel de municipio pero ahí ya todavía es el límite entre que la gente todos se conocen y que por lo tanto pueden funcionar un poquito así pero ya entran muchos conflictos entre unas comunidades y otras comunidades etc y a veces estas pugnas entre comunidades que en algún caso llevan incluso a matarse en otro lado a protestarse bloquearse y todo eso es un poco difícil se tiene que ir haciendo construyendo no es una cosa ya dada de una vez por todas pasarlo ya a un nivel supramunicipal a niveles de departamento de estado y todo eso ahí estamos en puro tenerlo que construir no no tenemos ninguna experiencia muy clara te pongo un caso que en Bolivia ha sido objeto de muchas divisiones y problemas que es el pluralismo jurídico cómo administrar justicia desde los principios del vivir bien teóricamente y se repite mucho que en las comunidades muchas cosas de la justicia interna dentro de la comunidad se pueden arreglar gracias a un principio que es muy cercano y muy común de que al delincuente lo que hay que hacer es volverlo a sanear digamos recuperarlo para la comunidad y que por lo tanto el tipo de sanciones que tenga y todo eso sea para que sea recuperable para la comunidad y que si no llega sea recuperable hay que votarlo fuera de la comunidad pero el estilo de una cárcel como un sistema de corrupción no suele estar muy fuerte en ninguno de esos lugares pero a la hora de la verdad como esto lo tenían en el nivel de la comunidad cuando ya llegaban un poco más alto siempre habían tenido la policía que era el otro estero del que estaban muy descontentos se tenía que recuperar pero no sabían cómo recuperarlo es un punto en que hay que trabajar mucho por ejemplo por ese camino se puede ir avanzando lentamente yo creo que se hace lentamente hacia el sentido de la posibilidad de gobernar del buen gobierno que decía Guaman Poma de Ayala el buen gobierno y que ahora le llaman no solo gobernabilidad como una potencialidad sino gobernanza pero a mí me gusta más lo del buen gobierno como la palabra y que nuevamente en la casa de la pequeña comunidad como todos tenían que ser de algún momento gobierno es una experiencia bonita cuando eso ya pasa a un nivel superior y se mezcla con partidos es más difícil después diré algo más sobre esto pero cuando entremos cuando subtena a otro de poder pero después por lo tanto ya he dicho lo del buen gobierno entre los que son diferentes y después del buen convivir y después la relación con la naturaleza son dos elementos muy importantes creo que hay otro que también es bastante común que toca un poco a lo que podríamos llamar la cosmovisión la espiritualidad que es uno que da una coherencia a todo lo anterior de que sentimos que somos parte de algo mayor que tiene que pasar también que la manera de tomar posesión las nuevas autoridades de una forma o de otra tiene que tener como un aval superior de alguna forma que pasa con todos los ritos relacionados con la madre tierra con los cerros y a las tierras vagas más bien vinculadas con los dueños del monte con una cosa pero que una dimensión no son nada seculares en este centro están vinculadas con toda la espiritualidad que tienen este elemento a mí me parece que también es bueno hay un cuarto elemento que yo no lo veo tanto en Bolivia pero quizás lo aprendemos de los de otras partes que es la satisfacción interna la sentirnos al fin vemos que esto es bueno ay que bien que bien convivimos cantamos celebramos la celebración en todos esos elementos anteriores es fundamental pero la celebración está un poco en lo de la cosmovisión si uno ve la cantidad de tiempo que se diga para tener celebraciones es algunos economistas europeos les gustaba llamar dando a esto la economía moral la economía moral llamaban alguno no recuerdo como se llama hablaban de esto pero es el saber que como celebramos juntos y el que tiene más gasta mucho para compartir con los demás y les llena de trago de fiesta de baile y todo eso es parte del poder vivir bien me parece vinculado con todo eso este último punto que decía el de la satisfacción interna a mi me llamó la atención sobre esto una holandesa que me dijo yo vengo de el Bután y en el Bután he visto que hablan de la Gross National Happiness la traducción la traducción no se si han escuchado aquí dice el Bután no si y y que quiere decir hacen allá la madera de medio y poco van avanzando en este país son budistas todos allá están en el Himalaya es con una serie de indicadores que tienen mucho de psicología también y demás no tienen como unos 12 15 indicadores y que quiere decir que tienen felicidad global acumulada uno de siete el producto interno bruto de felicidad y la felicidad bruta como la palabra bruta no me gusta porque tiene doble sentido entre nosotros ¿no? si el champante el champante puede ser bruto pero eso es otra cosa muy distinta ¿no? entonces este cuarto elemento yo creo que lo hemos tenido muy poco todavía pero que tendría quizás sería una cosa que podríamos aprender de otros países bueno usted es una de las personas que nos da seguimiento a todo este proceso de reconstitución de los de las naciones pueblos imágenes originario y campesino de Bolivia que es un término largo y complejo ¿no? nos podría comentar si ese proceso ha fortalecido las democracias internas de las naciones de los pueblos indígenas y también cómo este proceso de reconstitución de de estas naciones y pueblos también fortalece la la democracia de la sociedad boliviana sí y no hay un poquito de sí y un poquito de no en el punto en que fue más notable todo eso fue en todo el crecimiento de la autoestima ¿no? es decir tú ves lo de antes el susto que tenía y todo eso y lo actual y hay una diferencia muy notable ¿no? se escribió un libro allá por el año 2006 o 2007 no recuerdo que se llamaba Todos Somos Evo ¿no? y era el sentido Evo es uno de nosotros nos sentimos como Evo ¿no? Evo nos representa etcétera etcétera ¿no? era la personificación de un clamor general de toda la gente de la gente esa de base no sólo rural sino también de sectores populares urbanos ¿no? y esto es algo que ya está para no perderse me parece a mí ya hay una diferencia cualitativa muy fuerte que está un poco dentro del punto cuarto es decir una satisfacción colectiva de eso pero después en la construcción de esto más allá de la comunidad ahí hay dificultades todavía yo creo y una de las dificultades yo creo que es el conflicto entre la manera de proceder de las organizaciones indígenas entre ellas y el aparato estatal con un partido casi único que en este caso es el más que tener la lógica de un partido único ¿no? de imponer que dice todo desde arriba y y ahí hay hay cruces hay cruces irresueltos desde arriba desde lo más alto y también las bases locales de esto dice bueno aquí la solución será que todos seamos del más muy bien y todo el mundo tiene que ser del más pero después desde la desde la cúspide del más o desde las instancias más locales del más piensan que eso quiere decir nosotros que somos los demás somos los que tomaremos las decisiones ustedes tienen que hacer eso y que sean levantamanos de eso no dicho de eso nosotros tenemos nuestros propios de proceder que son distintos de eso en ahí ha habido como como un una interferencia entre la lógica partidaria de poder de poder y de tomar decisiones así y en las lógicas más locales que van por unas consultas más legales decir hasta tal fecha tenemos que tener tal ley y por tanto todos levantarán a favor de eso porque seamos dos tercios tenemos que consultar con nuestras bases tenemos que mirar a ver si estamos de acuerdo o no y esto lleva un ritmo mucho más lento esto yo creo que es un punto que no está resuelto en la morilla y que más bien más bien se ha deteriorado en cierta forma si pusiera todo un subir 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 empezó con las primeras elecciones las segundas elecciones que se lleva a tener el segundo puesto dentro del país las terceras elecciones en el 2006 que se elevó al 54% y las siguientes elecciones a fines del 2009 9 que se lleva a tener dos tercios del total todo eso fue un ascenso relativamente continuado en que tenía como un contrapunto una oposición que era muy dura al principio y que poco a poco se la lograba redondecer y al final se la derrotó diríamos pero una vez se llegó desde digamos las elecciones fueron en diciembre pero el cambio de gobierno el cambio de autoridades fue en enero del 2010 a la que se le iba a decir ay que bien ya no tenemos estas angustias ya estamos en un poder ya estamos con eso ya tenemos dos tercios y todo eso a partir de eso empezó el descenso me parece a mi y este descenso yo creo que se debe sobre todo a este sentido de que hay la lógica desde un partido unitario que lo tenemos que hacer todo unitariamente y estos otros ritmos que tienen los distintos pueblos me parece que pasa mucho por eso la lógica de los pueblos indígenas de concertar de llegar a consenso entre ellos y que tienen sus debilidades y eso y lo de concertar quizás es un tema que también es importante dentro de lo común ¿no? tener que concertar y las divisiones a partir de si es del partido o si es contra el partido ¿no? esto es el siguiente tema que está pendiente todavía y en todo ese último punto es donde uno reencuentra otra vez la importancia del inter la capacidad de podernos conjugar con los que son distintos en el caso de ese concreto boliviano esto ha quedado expresado simbólicamente si quieres tú en el conflicto que vamos teniendo ya desde desde agosto o antes del año pasado del año 2011 sobre un territorio indígena concreto que es el que se llama Tibis territorio indígena del parque nacional y si bueno se puede ti mismo ¿no? porque allá los que cuando se preparaba la constitución estaban juntos en el pacto de la unidad y llegaban a concertar cosas bueno si pondremos eso no esto no me gusta si pondremos lo otro cuando era en teoría soñar el estado habían llegado a ponerlo todo conjunto en este caso concreto han llegado que es un conflicto entre los que llegan desde arriba desde los altiplanos y que son todos bien masistas y que son al mismo tiempo productores de hoja de coca y por tanto cocaleros no necesariamente cocaineros aunque mucha de esta coca quizás va para la cocaína después también pero en principio son productores que llegan a un sitio que es de selva y empiezan a derribar monte y todo eso para poder hacer sus plantaciones de coca y demás y los que eran los habitantes regulares de este lugar y que tenían otra forma de vida y que se encuentran en cierta forma invadidos ahí adentro esto ha llevado a dos enfoques cada uno habla de su bien vivir también de vivir mejor mire que pobres son tienen que vivir de otra forma pero que lleva a conflictos irresueltos hasta ahora y que esto ha llevado también a unos conflictos que han tenido resonancia también internacional a partir de estas nuevas experiencias de Bolivia o de otros países metafóricamente llamado sur de países del sur hay varias experiencias que usted ha contado las experiencias de interculturalidad de autonomía de demodiversidad de vivir bien ¿cree que Europa y el norte global puede aprender del sur metafórico? no me gusta llamar del sur metafórico tan metafórico es el sur como el norte el norte también es totalmente metafórico la metáfora del mercado de que es la solución de todo mil metáforas también ¿no? los dos lados son dar mucha importancia a elementos simbólicos ¿no? porque el simbolismo ayuda a catalizar cosas que uno no acaba de entender y le pone un nombre o pone algún otro nombre ¿no? pero que tiene que aprender el norte tiene que aprender mucho del sur y el sur también tiene que aprender del norte es otro elemento de la inter quizás nos hemos quedado cortos siempre en hablar de interculturalidad porque en realidad es inter lo que sea ¿no? pues en el género ocurre intergénero en en las regiones interregional al hablar de naciones y nacionalidades como hablarías tú ¿qué nombre tendría que tener la relación entre una nacionalidad quichua por ejemplo y una nacionalidad shoah tendría que ser internacional enseguida ya que se nos va que internacional quiere decir interestatal ¿no? inter lo que sea yo diría la capacidad de entender al otro desde otro punto de vista pero cuanto más grande es este el elemento más fuerte es el elemento poder y el poder es el que lo puede todo el control del poder el que tiene el poder no lo quiere soltar y lo único que quiere hacer es saber cómo convencemos a este para que entre en lo que yo ya sé que es lo mejor esto ya ocurre a nivel interno de cada país pero a nivel internacional ocurre muchísimo más quizás una de las palabras que se ha puesto de moda y que a lo mejor nos he dividido un poco para ir avanzando es lo que llaman la glocalización ahora encontré otra palabrita también lo que he dicho ayer el boa que era lo rurubano lo rurubano rural urbano ¿no? sí pero es decir la capacidad de de poder dialogar de igual a igual la condición de diálogo siempre es que sea de igual a igual en el diálogo interreligioso esto también tiene el mismo problema si hay una iglesia sea la islámica sea la católica sean los los tentecostales dicen nosotros ya tenemos la verdad es casi imposible ellos van a meter su posa porque están convencidos que lo suyo es la verdad y entonces la intolerancia es imposible ¿no? siempre el diálogo tiene que ser de igual a igual yo quizás no te entiendo pero te respeto e intento entender lo que tú dices yo también estoy muy convencido de lo mío pero tenemos que ser capaces de hablar de igual a igual ¿no? entonces en el caso de las imposiciones del primer mundo es porque desde ahí se arman las globalizaciones económicas sobre todo pero también a través de los medios de comunicación de sentidos y de símbolos y de mil cosas ¿no? todo el mundo mira el concurso de Miss Mundo ¿no? y todo el mundo está pendiente de ver si el Barcelona gana o no gana ¿no? yo soy catalán estoy más cercano a Barcelona que el Madrid pero en el fondo me importa muy poco que gane uno u otro ¿no? sí son cosas que nos meten los demás entonces ¿cómo? la tarea es ¿cómo? no solo a nivel de cada país con esos pequeños problemas que hemos dicho que están ocurriendo por ejemplo entre cocaleros y los y los territorios indígenas que están en el sitio llamado tignis ¿no? cosas bien locales vamos creciendo 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 de modo que desde los periféricos de otras partes a veces le llaman las culturas subalternas a veces le llaman todo el tercer mundo ponles el nombre que tú quieras pero que todos esos desde sus vivencias y experiencias locales empiezan a entenderse primero con el vecino después con el otro con el otro resulta que se encuentran en un gután y dicen mire tenemos problemas semejantes llega un tipo de mozambique y dice también tenemos problemas semejantes ¿no? ¿cómo? entre estos se empiezan a tejer contactos de unos a otros y a partir de eso con más fuerza frente a los poderes que llegan de arriba debes de haber escuchado del KOI ¿no? la coordinadora andina de organizaciones no recuerdo qué significa exactamente empezó con un Miguel Palacín y ahora ya ya está en otras organizaciones andinas sí sí que va desde desde Colombia hasta los macuches de Chile al margen de si son parte de los estados andinos o no son de los estados andinos pues si esto va creciendo va creciendo 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 entonces yo creo que es mucho más obvio de que se pueden tener contactos que aprendamos de un lado y del otro hay un hay un tema que que queda medio pendiente esto del del inter y el y el poder ¿no? el poder como tú dices de alguna manera es que sería como una especie de enemigo para la para lo inter ¿no? ¿cómo cómo procesar esto el inter con el poder? punto primero si hay diferencias de poder que uno tiene mucho poder y el otro no tiene nada de poder no puede haber diálogo el diálogo es se convierte simplemente en estos dibujos chistes del quino ¿no? que es de un tipo poderoso allá con su piel le dice ¡dialoguemos! ¡ya! ¿no? que no es verdadero no es verdadero el diálogo y por lo tanto es esencial que la repartija de poderse en tal forma que se pueda realmente dialogar de igual a igual ¿no? y esto entonces se cruza con eso que decíamos un partido único que ya tenemos ya de Estado tenemos el poder total si no hay diálogo interno entre estos que están en el llamado poder por el partido único lo que sea si no hay diálogo interno entre ellos sino simplemente un grupito que impone a los demás tampoco puede haber ¿no? entonces tiene que pasar por la repartija de poder y esto tiene si quieres en una expresión clásica tiene que pasar por una lucha de clases de cierta forma ponle este nombre ponle otro nombre ¿no? pero quiere decir que el que no tiene poder tiene que agruparse más sólidamente para tener más poder y entonces poder con eso poder dialogar de igual a igual el que está arriba tiene que tomar en serio una cosa que en Bolivia se ha dicho mucho y en algún caso se ha efectivizado que es mandar obedeciendo si hay muchas divisiones entre los de abajo dice ¿a cuál de los bandos tengo que obedecer? ¿no? si hay unidad entre los diversos bandos de abajo entonces tendrá que obedecer a todos ¿no? pero tiene que pasar por equidad de poder equilibrios de poder si no es imposible en la medida que dentro de un conjunto sigue habiendo algunos grupos que están en contra de todo este proceso pero que tienen poder la cosa se complica un poquito más todavía ¿no? pero quizás cuando hay una oposición y claramente es una oposición brutal retrógrada que quiera volver a lo anterior es mucho más fácil que se unan los otros pero si esta oposición es simplemente matices dentro de esto entonces hay que buscar más bien cómo repartir también de que entre tú y yo tenemos distintas perspectivas pero tenemos tanta importancia damos a otro elemento superior en que estamos de acuerdo los dos una transformación en un proceso de participatorio y todo eso que entonces podremos superar esas diferencias no lo ponemos a primer plano queremos agradecer desde Alice por la entrevista de Javier Abo muchas gracias yep